¡Volveremos con Punkin' Cousin' Mushmouse en Boomerang de Cartoon Network! ¿Crees que cuesta una fortuna cuidar tus rulos con lo último en innovación? Ahora su ave de Helen Curtis tiene a Mino rulos espectaculares sin gastar una fortuna. ¡Chapi! ¡Me voy a zarpar! ¡Al serenito de chocolate le voy a poner crema! ¿Te copas, Chapi? Nueva copa Serenito. Combinás, te copás. La pasión es lo que nos mueve. Hay mujeres apasionadas por seguir superándose, por crear y por expresarse. Pero ¿dónde están las mujeres apasionadas por el lavado? Por eso existe Skip. Nuestra pasión es el lavado y por eso lo hacemos mejor que nadie. Playmobil Lejano Oeste. Todo parece tranquilo. Las calles están desoladas. Mientras los habitantes se divierten, el sheriff se toma un descanso. No muy lejos del pueblo, los indios preparan su plan. ¡Nos atacan los indios! Divertite con la línea Lejano Oeste de Playmobil. Para esta Navidad se anuncia una tormenta de confites verdes y rojos de Serenito que viene con potes alucinantes para que decores tu arbolito. Hay tres motivos. ¡Coleccionalos! Así hablabas por teléfono, hasta que a alguien se le ocurrió el inalámbrico. Así despreciabas detergente, hasta que SIF desarrolló uno que en contacto con el agua se transforma en un gel que en el lavado libera progresivamente espuma, asegurando mayor poder desengrasante sin recargar tantas veces. Nuevo SIF Liberación Progresiva. Tecnología superior para un rendimiento superior. Chapi, Halloween dura solo un día, pero el terror continúa. Mirá, este es el nuevo Serenito Noche de Terror, con bolitas de tutti-frutti negras que tiñen el postre. Es por tiempo limitado. ¡Noche de terror! ¡Noche de terror! ¡Eso es el Patrimonio! ¡Super Campo! ¡Noche de terror! ¡Noche de terror! ¡Noche de terror! Ya estamos de vuelta con Punky Pussy y Bush Mouse en Boomerang de Cartoon Network. Punky Pussy y Bush Mouse en Pequeño Cambio. Volveremos con Meteoro por Pumperang de Cartoon Network. ¿Crees que cuesta una fortuna cuidar tus rulos con lo último en innovación? La sonrisa me delata. Ahora suave de Helen Curtis tiene a Mino rulos espectaculares sin gastar una fortuna. Cuando busco sabor encuentro sonrisas. Sabor a frambuesas, sabor a sonrisas. Cuando pruebo unas sonrisas no puedo creer que sea tan rica. Enorme casi sonrisas. Nada más rica. Además de sus cuatro exquisitos sabores, sonrisas tiene toda la energía de la Nutrileche. Mucho sabor, mucha energía, muchas sonrisas. Playmobil barco pirata. ¡Tierra! El barco arriba, tierra firme. El capitán planea dónde enterrar el tesoro. Este lugar es ideal. ¡Peligro! ¡Nos quieren atacar! ¡Rápido escóndale el tesoro y preparen los cañones! ¡Leven al clave! ¡Viví increíbles aventuras con el barco pirata de Playmobil! Para esta Navidad se anuncia una tormenta de confites verdes y rojos de serenito que viene con potes alucinantes para que decores tu arbolito. Hay tres motivos. ¡Coleccionalos! ¡No está mal! ¡Ahora prueben con este! El Hacky Sack de Tony te ayuda a jugar mejor al fútbol. Encontralos en las cajas de tus sucaritas. ¡Prepárate para el Mundial! ¡Entrenate con mi Hacky Sack y mejorad tu nivel de juego! ¡Son cuatro modelos diferentes! ¡Coleccionalos! ¿Esto también te ha pasado a ti? No te des por vencido. A este famoso marinero le pasa todos los días. Pero gracias a una saludable dieta tiene fuerza. Y al final siempre conquista a la chica. Así que come muchas espinacas. Y no te olvides de ver Popeye el Marino el sábado por Boomerang. Si te gustan las películas y te gusta tu sofá, Cineboom te va a encantar. El lugar donde tu casa se convierte en un cine. No te pierdas nuestra próxima presentación el sábado en Boomerang. Ya estamos de vuelta con Meteoro por Boomerang. De Cartoon Network.